... ...hemos venido trabajando... ...en recuperar espacios del... ...sobre todo del entorno del centro del pueblo... ...la zona más comercial... ...y uno de los objetivos que nos hemos planteado... ...en esta legislatura es aumentar... ...el número de plazas de aparcamiento... ...en general en todo el término municipal... ...también en Matalascaña... ...y en la aldea del Rocío... ...pero especialmente en el núcleo urbano de Almonte... ...donde algunos espacios como este... ...en el que nos encontramos... ...o quiero recordar... ...el aparcamiento que está justo en esta calle... ...en la calle Picasso... ...colindante con la calle Santa Ana... ...una bolsa de aparcamiento que llevaba muchos años... ...pues prácticamente... ...en unas condiciones... ...sin asfaltar, sin acondicionar... ...y fue una de las primeras actuaciones que realizamos... ...de esta legislatura... ...acondicionar ese... ...ese aparcamiento... ...siempre estamos hablando de aparcamientos públicos y gratuitos... ...también por otro lado... ...esta finca... ...este lugar donde nos encontramos... ...que era una antigua bodega... ...propiedad del ayuntamiento... ...tenía una cubierta... ...estaban muy malas condiciones... ...e hicimos una primera actuación... ...donde se eliminó esa cubierta... ...por el riesgo de desprendimiento... ...y de derrumbe que tenía... ...y ya a raíz de esa eliminación... ...y de no poder utilizar este lugar... ...pues como almacén... ...o como nave... ...como estaba anteriormente en uso... ...pues decidimos... ...limpiarlo, acondicionarlo... ...y dejar pues esta bolsa de aparcamiento... ...que va a venir muy bien... ...sobre todo en el año en el que estamos... ...un año donde... ...vamos a tener... ...el traslado de la Virgen del Rocío... ...y por lo tanto durante los nueve meses... ...que va a estar la Virgen aquí... ...pues vamos a tener seguro... ...pues muchísima afluencia... ...de visitantes... ...y por lo tanto estas bolsas de aparcamiento... ...van a venir muy bien... ...no solamente por el traslado de la Virgen... ...que por supuesto... ...sino también en general... ...para dinamizar... ...pues las zonas más comerciales... ...pues tanto la carretera del Rocío... ...que está... ...a muy poquito... ...distancia... ...como el propio centro del pueblo... ...que también es una zona eminentemente comercial... ...otra bolsa de aparcamiento... ...en la que hemos estado... ...trabajando pues... ...en la calle Arenal... ...también había... ...una nave... ...que estaba en malas condiciones... ...prácticamente con riesgo de derrumbe... ...y bueno pues la hemos... ...tirado... ...la hemos quitado... ...la hemos eliminado... ...y también vamos a convertir... ...ya esa está prácticamente para inaugurar... ...pues en otra bolsa de aparcamiento... ...con esto... ...junto a estos proyectos... ...aquí en Almonte... ...y el proyecto que tenemos... ...de regeneración de la carretera del Rocío... ...donde vamos a multiplicar por dos... ...el número de aparcamientos... ...en esa carretera... ...pues estamos hablando de que vamos a... ...incorporar más de 200 plazas de aparcamiento... ...en el núcleo de Almonte... ...en los próximos años... ...por lo pronto... ...en este año... ...pues estas 38 plazas de aparcamiento... ...que caben aquí... ...más las que se incorporan... ...de esa de la calle Arenal... ...que estamos hablando de... ...más o menos la misma capacidad... ...así como la primera fase que vamos a hacer... ...de la carretera del Rocío... ...pues estamos hablando de que... ...en torno a 100 plazas de aparcamiento más... ...vamos a tener en este año 2019... ...en Almonte... ...y eso yo creo que... ...que también da respuesta... ...pues a una necesidad... ...tanto de los vecinos... ...como por supuesto... ...del comercio... ...y está claro que el comercio se dinamiza... ...cuando tiene lugares donde aparcar cercanos... ...allá donde están esas zonas comerciales... ...por eso... ...la apuesta del equipo de gobierno... ...en estas bolsas de aparcamiento... ...que van a servir para dar servicios... ...a... ...pues como digo... ...al sector comercial... ...a los vecinos... ...y también a las personas que nos visiten... ...así que bueno... ...creo que estamos también de... ...de enhorabuena. ¿Alta lesa la inversión más o menos que... ...¿qué se ha hecho en aparcamiento... ...en concreto en esta obra? Pues esta obra... ...creo recordar... ...y lo digo así de cabeza... ...que está en torno a unos 20-25.000 euros... ...que tampoco ha sido una inversión... ...excesivamente grande... ...porque lo que... ...lo que fundamentalmente hemos hecho ha sido... ...quitar la cubierta que estaba mal... ...a descentar la parcela... ...y pintarla... ...es decir que es una obra que están realizando... ...pues una empresa local... ...concretamente Alconsur... ...que es una empresa almonteña... ...y tendremos que preparar... ...ya el suelo pues de una forma asfaltada... ...que saldrá también en otra licitación... ...y veremos pues... ...no solamente de tenerlo así acondicionado... ...que ahora mismo lo importante era... ...limpiar la parcela... ...y tenerla en condiciones ¿no?... ...pero lo suyo ella pues luego echarle... ...pues su cápita de asfalto pintado... ...para ordenar esos aparcamientos... ...que luego se puedan gestionar de una manera adecuada ¿no?... ...la iluminación que sea necesaria... ...pero bueno ahora mismo lo importante era... ...dejar la parcela sin peligro... ...porque tenía un peligro de derrumbe y acondicionada... ...y en principio... ...pues perfectamente la podemos abrir... ...a los vecinos para que puedan usarla... ...y puedan aparcar aquí. O sea se abrirá en breve ¿no?... ...sí en cuanto termine la obra... ...que todavía no está pintada... ...esta todavía no está terminada... ...pues en cuanto esté... ...que se pueda entrar... ...y que puedan entrar los vecinos... ...pues la abriremos para que la puedan usar... ...claro que sí. Alcaldesa me gustaría preguntarle también sobre otro asunto... ...este fin de semana en el Rocío se celebra... ...la Candelaria ¿no?... ...la fiesta de la luz... ...me imagino que también el Ayuntamiento... ...tendrá previsto un dispositivo de seguridad especial... ...para el fin de semana. Pues sí, además sabéis que la Candelaria es una fiesta... ...pues muy querida y muy tradicional en Almonte... ...el pueblo además... ...además de que el Rocío se llena... ...de muchísimos rocieros... ...de otros puntos de Andalucía ¿no?... ...y sobre todo del entorno ¿no?... ...del condado de Huelva... ...pero para Almonte es una fiesta importante... ...Almonte sale a la calle... ...hace camino, se asienta en los pinares... ...de camino a la aldea... ...y celebramos esta Candelaria... ...como una fiesta muy propia a Almonteña ¿no?... ...y efectivamente eso significa que... ...se monta igualmente un dispositivo de seguridad... ...es verdad que no en la dimensión... ...que se montó el fin de semana... ...con las peregrinaciones de Triana... ...porque la afluencia de visitantes es algo menor... ...o bastante menor... ...pero aún así por supuesto que se... ...todos los fines de semana prácticamente requieren... ...de un dispositivo de seguridad especial... ...porque la afluencia a la aldea del Rocío... ...pues está cada vez más en auge... ...además en un año donde yo creo que esa... ...espera ¿no?... ...esa expectación que tiene el traslado pues hace que... ...la gente pues tengan alquiladas las casas todo el año... ...que vayan todos los fines de semana... ...y esa afluencia de público pues genera... ...ese dispositivo de seguridad... ...lo que sí estoy segura de que va a ser un fin de semana de disfrute... ...especialmente para Almonte estoy segura que lo va a ser... ...podemos disfrutar de un día de camino... ...de celebración... ...de esta fiesta de la luz que para nosotros como digo... ...supone la Candelaria... ...como sabéis la hermandad matriz pues también celebra... ...la vigilia en la propia ermita... ...que bueno que son los actos religiosos que acompañan obviamente... ...a esta celebración... ...y bueno pues estamos ya con todo preparado... ...para que el pueblo pueda disfrutar como se merece.